Con el propósito de seguir fortaleciendo el trabajo para las mujeres en Chiapas y estas pueden tener un mayor resultado en el sector empresarial, se tomó protesta a las integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa en Chiapas. En el sector servicio, comercio e industria y fueron los primeros declarados como no esenciales. Se perdieron un millón de unidades empresariales, unidades económicas y ahora más que nunca la Asociación está comprometida por darle la vuelta a esa situación y encabezar un movimiento a nivel nacional del fortalecimiento de las pymes, sobre todo lideradas por mujeres. ¿Esta es un millón de unidades? Las amas de hogar también influyó muchísimo en esta pérdida de empleos o en esta pérdida de unidades económicas. Señalaron que con esta conformación de mujeres jefas de empresa en Chiapas se pretende seguir fortaleciendo el trabajo en favor de las mujeres en diversos rubros y con ella abonar a que salgan adelante, se independicen económicamente y tengan una consolidación en el sector empresarial. En los espacios digitales puedas llegar a ejercer ese poder de desarrollar economía para tu familia y nosotros lo que estamos haciendo es lanzar esa plataforma transformadora digital para las mujeres y que queremos incorporar a un millón de mujeres a la economía, a la economía formal, porque todas estas mujeres ahorita operan en la informalidad y nosotros lo que queremos es ayudarlas a que se formalicen, porque la informalidad se caracteriza por tener bajos sueldos, bajos oportunidades de pivotear, de acceder a financiamientos, a capacitaciones, a subirte a las cadenas de valor o ser proveedora de grandes cadenas y también está unida a una… a que no tengas seguro social, a que no tengas acceso a una jubilación digna, entonces lo que nosotros queremos que es un compromiso que tenemos con las mujeres de México es sumarlas a nuestra plataforma y a través de la digitalización llevarlas a la formalidad, que no le tengan miedo a la formalidad y que vean cuáles son las ventajas de tener un emprendimiento formal. Esta asociación está conformada por 80 agremiadas en Tuxtla Gutiérrez, además de 100 emprendedoras en Comitán y San Cristóbal de las Casas con 56 agremiadas, por lo tanto son un aproximado de 236 integrantes. Miguel López en las imágenes, Juan Jesús Toledo, Noti 13.